Hola a todos, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las observaciones meteorológicas y para eso en primer lugar quiero definir que es una observación meteorológica. En pocas palabras podemos definirla como la medición del estado de la atmósfera en un lugar específico y en un momento determinado. Esto es obtener las principales variables que define la atmósfera como puede ser la temperatura, la presión, la humedad relativa, la velocidad y la dirección del viento, la nubosidad o la precipitación. Como ustedes se podrán imaginar, hoy en día tenemos varias formas de realizar observaciones meteorológicas. Tenemos la observación meteorológica de superficie convencional o tradicional de la cual ahora vamos a estar hablando. Tenemos distintos instrumentos digitales que permiten medir varias variables en un corto periodo de tiempo. Tenemos mediciones desde aviones, mediciones desde bollas en el océano, incluso mediciones realizadas desde satélites o desde radares. Las observaciones meteorológicas de superficie son las que se realizan hace mayor cantidad de años y con las cuales obtenemos un registro de atmósfera muy grande. Por ejemplo, en nuestra facultad juntamos con datos meteorológicos desde fines de 1890 hasta el día de hoy, de todos los días del año, de forma continua, lo que nos permite poder hacer una investigación de los últimos 130 años del estado de la atmósfera en la ciudad. Para ello, nosotros lo utilizamos en distintos instrumentos que ahora les voy a estar mostrando para medir, como ya dije, las principales variables de la atmósfera. Lo primero que vemos es un abrigo meteorológico, el cual cumple la función de proteger los instrumentos que tiene su interior y además nos permite medir la temperatura del aire estando a la sombra y con la circulación del viento. Cuando abrimos el abrigo meteorológico nos encontramos con cuatro termómetros, dos, como pueden ver ahí, recostados, que sirven para medir la temperatura máxima y la temperatura mínima diaria. Por otro lado, los dos termómetros en la vertical sirven para medir la temperatura del aire y el otro termómetro se denomina termómetro de bulbo húmedo, que sirve para calcular la humedad relativa. El otro instrumento que encontramos es un termohidrógrafo que, como se puede observar, grafica a lo largo del día la variación de la temperatura y de la humedad relativa. Por otro lado, quería mostrarles el barómetro que se utiliza para medir la presión atmosférica, es decir, el peso de la columna del aire que está sobre nosotros. Para terminar, quería mostrarles estas tablas que se ven acá, con las cuales nosotros realizamos el cálculo de la humedad relativa y aplicamos pequeñas correcciones a los valores medidos en los instrumentos. Eso es todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Estén atentos a las encuestas de la próxima semana. Quédense en sus casas y cuídense mucho. Gracias por ver el video.